Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador Presenta su programa de radio y televisión Así dice Jehová con el pastor y evangelista hermano Israel González Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos Gloria al nombre del Señor Evangelio de Lucas capítulo 15 leemos a partir del verso 11 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo También dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para apacentar Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las salgarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Y iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Decimos amén a la palabra del Señor Pueden sentarse hermanos Ya nos vamos a ir hermanos Ponga atención estos minutos ¿Cómo te va sin Dios? Pregúntale al que está al lado suyo Quizás es una pregunta que no pega Porque le estamos echando ganas al Evangelio Esta pregunta quizás va un poco más directa A los que se han apartado del Señor ¿Cómo te va sin Dios? Como decimos en buen salvadoreño ¿Cómo te ha ido sin Dios? ¿Cómo la estás pasando sin Dios? Los que estamos dentro de esta tremenda bendición En la casa del Padre Hermanos ¿Se ve usted? ¿Se visualiza usted dentro de unos días Fuera del Evangelio? ¿Se visualiza usted fuera de la cobertura de Dios? ¿Se ve usted fuera de la sombra del Altísimo? Por la cara que le veo quizás todos los días piensan eso Pero creo que los que hemos hallado Lo que no pudo darnos el mundo Estamos muy felices en el Señor El diablo nos invita El diablo nos invita A que podamos darle la espalda A nuestro Señor En la casa del Padre Sin embargo Los que hemos encontrado la felicidad Los que hemos encontrado el perdón Los que hemos encontrado La verdadera alegría Creo que no nos vemos fuera No nos visualizamos en el mundo Al contrario Nos visualizamos más fuerte que nunca Nos visualizamos de pie Nos visualizamos dependiendo Y sostenidos por la diestra del Altísimo Pero ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? A usted que se ha apartado del Señor Estos versos que hemos leído Nos presentan La tremenda realidad De una expresión del Maestro Separados de mí Nada podéis hacer Separados de mí Nada podéis hacer Quiero alentar Fortalecer la fe De aquellos que estamos Dentro del Evangelio Por nada Por nada Por nada del mundo Vaya a cometer el error De darle la espalda a Jesucristo Vaya a cometer el error De ausentarse De alejarse De la presencia Del Señor Hasta aquí Nos ha llovido de todo Dentro del Evangelio Nos ha venido de todo Pero si estamos de pie Es porque el Señor Sostiene nuestra vida Es porque Él ha sido fiel Alabado sea el nombre del Señor La Biblia Nos muestra Hermanos Que es lo que Puede causar Bueno yo siempre Lo he sostenido No hay algo En Cristo Que me pueda Desanimar No hay nada De Cristo Que me pueda Desanimar No hay nada Dentro del Evangelio Yo no soy evangélico Por usted Ni usted es evangélico Por mí Todo esto se lo debemos A Jesucristo Entonces Al que le debo De hallar una falta Para desanimarme Para no continuar Para desinflarme Para reventar Al que le debo De encontrar una falta Es a Jesucristo Pero por eso Es que lo seguimos Porque Él es el varón perfecto Porque Él es el ejemplo Para nuestra vida Por eso es que Cuando nos hablaron De Él Dejamos el mundo Rechazamos todo Sin pensarlo mucho Nos venimos A seguir sus pisadas Entonces Sigue lo amando A Él Sigue creyendo En Él Sigue dependiendo De Él Sigue te fortaleciendo Con Él Aleluya Al que tenemos Que encontrarle Una falta Es a Jesucristo Entonces yo Siempre lo he dicho Que va a hacer Que yo Me vaya Del Evangelio Que puede llegar A pasar Para que yo Le dé la espalda Al Maestro Solo que Él falle Pero sabemos Que eso es imposible Pero porque Quizás muchos Están meditando Al rato Yo me voy Porque no averigua Como le ha ido Como le va a usted Ahora que se ha alejado Del Señor Si usted En su reacción Inmediata De capricho Dice Para que voy A seguir En el Evangelio Ya me dio Las consecuencias Ya examinó Como la va a pasar Miren lo que dice La Biblia En el verso 12 Y el menor De ellos Dijo a su padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartió Los bienes No muchos días Después Habiéndolo Juntándolo Todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia Apartada Y ahí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente El verso 13 Miren acá Nos muestra El verso 13 Nos muestra Cómo es que las personas Porque una persona Puede cometer El gravísimo error De darle la espalda A Jesucristo Pero miren acá Hermanos El mundo No pudo satisfacer El vacío En nuestro interior ¿Verdad? ¿Verdad que el mundo No lo pudo? Los brujos No nos pudieron ayudar El hechicero El hechicero El adivino El que lee Las El que tira las cartas O lee las manos Las movidas Que hacíamos Para sobrevivir No funcionaron Todo cambió Cuando Cristo Nos recogió Si o no hermanos Todo cambió Con la persona De Cristo Muy bien Entonces A una persona Vila y miserable Al que no Era digno No merecía El Señor Lo rescató Nos dio Esta oportunidad De ser su hijo Y de llamarlo Padre Nos adoptó En el amado O sea Lo que una persona Puede soñar Para su felicidad Está en Jesucristo Si alguien dice Yo quisiera Yo pareciera Que ando un vestido De tristeza No pareciera Usted está vestido De luto Por causa Del pecado Está vestido El hombre sin Dios De tristeza De desgracia Por eso es que Cuando Cristo Nos toma en sus manos Nos quita la ropa De por diosero Y nos viste De alegría Por eso es que Él cambia Nuestra tristeza En alegría En Cristo Encontramos Alguien Que puede estar Con nosotros En las buenas Y en las malas ¿Quién no deseó Un amigo Que estuviera En las buenas Y en las malas Y en Cristo Encontramos Ese amigo Que está con nosotros Que Él se queda Cuando todos Abandona Que Él ahí está Cuando hace falta La presencia De aquellos Que dicen ser Nuestros amigos En Cristo Encontramos Y volvimos Y volvimos A sonreír Después de tanto Luto y desgracia Que el pecado Había causado En nosotros Hermanos Miren acá Entonces ¿Por qué voy a darle La espalda A Jesús? Habrá alguien Mejor que Cristo Para ayudarme Habrá alguien Mejor que Cristo Yo tengo que darle La espalda A Jesús Si hay alguien Mejor que Él Él Sació Mi vida Con su presencia Él quitó La sed Que el mundo Con el pecado Producía En mi alma O en mi cuerpo En mi En mi carne En mi vida Esa sed De seguir pecando El que beba Del agua Que yo le daré Nunca Jamás tendrá sed Él me dio El alimento Que yo necesitaba Él cambió Mi tristeza En alegría Él me perdonó Cuando todos Me señalaban Él me fue a buscar Cuando todos Me daban por muerto Él me fue a buscar Cuando todos Decían se perdió Cuando todos Dieron pronóstico Reservado Jesús dijo Yo tengo un milagro Para Él Cuando todos Negaron su ayuda Él extendió Su brazo Y dijo Yo tengo Algo precioso Para ti Cuando el cielo Cuando el infierno Abría sus puertas Para condenarme Él abrió los cielos Para que yo pudiera Salvarme Cuando el pecado Me había condenado Él todavía Derramó su sangre Por mí Para que yo A través de ese sacrificio Pudiera recibir El perdón Aleluya Si Él preguntara Como le dijo A sus discípulos Y para ustedes ¿Quién soy? Y para ustedes ¿Quién soy? Sin dudarlo Hermanos Sin dudarlo Yo le diría Tú eres el todo Para mí Tú eres el que me perdonó Tú eres el que me salvó Tú eres el que me sana De todas mis enfermedades Tú eres el que rescata Del hoyo mi vida Tú eres el que me corona De favores Y misericordia Tú eres el que alumbras En la oscuridad De la prueba Tú eres el que pone paz En medio de la tormenta Tú eres el que hace resplandecer El día lleno de confusión El día De la noche oscura De prueba Tú eres El que hace resplandecer Una luz de esperanza Tú eres el todo Para mí Pero como Con nuestro Dios Las cosas son voluntarias Se nos abrió la puerta Dios mío ¿Quién va a ir a recoger Un borrachito En medio de una tormenta Y le va a abrir Tan tranquila las puertas Tan tranquilo las puertas Le va a decir Entre Ya le traigo Una camisa mía Ya le traigo Una toalla Ya le traigo Alimento Ahí quédese Durmiendo en el sillón Nadie de nosotros Va a hacer eso Nadie de nosotros Va a hacer eso Pero a nosotros Nos abrieron Las puertas del palacio Tanta oportunidad Nos ha dado Que Él dice Eh ¿Qué te pasa? No señor ¿Qué pasa? Es que pues Si me ha llegado Esta dificultad Fíjese que el médico Dijo Dijo esto Fíjese que me han amenazado Señor Fíjese que Y un ángel Te encuentra por ahí O el Espíritu Santo Se sabe Lo que está pasando Y de repente Bueno y que no eres Hijo de De Dios De Dios Si Entra confiadamente Al trono de la gracia Acércate Ven Entra al trono De la gracia Ahí hay oportuno Socorro Para todo el que se acerca Hermano En Cristo Lo tenemos todo En Cristo Lo tenemos todo No hay nada Que nos falte No hay nada Que nos falte Estamos bajo La sombra De el mejor doctor Que existe En este planeta Estamos bajo La cobertura De un hombre Graduado en todo Especialista en todo Usted en la oficina De él Ve repleta la pared Se llama el omnipotente Y como nosotros Topadito ¿Verdad? Y omnipotente Ah Él todo lo puede hacer Búscalo donde sea Clama como sea Llámalo A cualquier campo De batalla Él es omnipotente El que todo lo puede hacer Ah Él es el Él es el dueño Del oro y de la plata Él es el sanador Es el proveedor Él es el todo Él es el todo Su gloria llena Toda la tierra Él es el todo Para nuestra vida Alabado Es el nombre Del Señor Después de abrirte Las puertas del cielo Después de abrirte Las puertas De la casa Seríamos unos extranjeros Pero él nos adoptó En el amado Él nos adoptó En el amado Y somos hijos Ahora de Dios Bendito Ser el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual Somos coherederos Con nuestro Señor Jesucristo De las mansiones Eterna De la gloria celestial Dígame Dígame que nos hace falta En Cristo ¿Qué nos hace falta en Cristo? ¿Qué nos hace falta en el Señor? Si yo le voy a dar la espalda A Él Como lo ha hecho usted Que me está Escuchando Si yo le voy a dar la espalda A Jesús Es para ir a vivir Mejor De lo que Cristo Me tiene Es para ir a caer en brazos Mejores de los brazos de Cristo Pero yo puedo decir con seguridad Y me vale como me venga bailando Una buena oferta No hay mejores brazos Que los brazos de Jesucristo No puedo olvidar sus manos No puedo olvidar Sus poderosas Sus benditas manos Cuando me tocaron Hechos pedazos por el pecado Él me ha restaurado ¿Quién es el hombre para que tenga de Él memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visite Solo Él ha tenido misericordia Él nos dio su lugar Él nos dio espacio Alabados en el nombre del Señor Y tanta bendición hay Que aunque el mañana no lo conocemos Pero estamos seguros en Él La eternidad la tenemos Asegurada en Cristo Tengo que asegurarme Que si le doy la espalda a Jesús Alguien ven jugar mis lágrimas Cuando yo esté llorando Tengo que asegurarme Que si le voy a dar la espalda a Jesús Alguien llegue en la madrugada Cuando yo no pueda dormir Y esté sentado en la esquina de esa cama Tengo que asegurarme Encontrarme a alguien tan fiel Como lo ha sido Jesús Porque aunque quizás no lo hayamos Escuchado en sus pasos Pero Él ha estado ahí en la otra esquina Él ha estado ahí contigo Él es el que ha llegado Cuando te quedaste sentado en esa silla En el pasillo del hospital Y te dormiste Él estaba sentado ahí a la par A la par de usted también Cuando ya ni las enfermeras Ya estaban cansadas El doctor dijo Mañana seguimos viendo esto Y no le quedó otro Con quien hablar Si no Jesús de Nazaret Y no tuvo alguien más Que pudiera escucharlo Él es el único Que le vas a repetir Me pasa esto Me pasa esto Me pasa esto Y Él nunca se va a enfermar Él nunca te va a hacer un gesto Como quien dice Ya aburre este Al contrario dice El que pide recibe Sigue clamando El que busca haya Aleluya Aleluya Dame alguien mejor que Cristo Como te está yendo sin Dios Como te ha ido sin Dios Usted que dice Que ya no le haya sentido Al Evangelio De donde saque ese pensamiento Si separados de mí Nada podéis hacer Dice el Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Pero sabe por qué Se llega A dar ese paso Tan en falso Tan horrible Y tomar esa decisión Porque dice el verso 13 Que de todo lo que le habían dado Al hijo pródigo Al hijo menor Él desperdició Sus bienes Y vivió Perdido Miren acá Uno de los bienes espirituales Que ha recibido el hombre Que está en Cristo Es esta oportunidad Es esta oportunidad Que tenemos Puedo adorarle Puedo sentir su presencia Puedo caer de rodillas Puedo Acercarme Delante del trono La oportunidad Que Él me ha dado Como esto es voluntario Usted la cuida La aprovecha O Usted la desperdicia Por eso Usted que me está Escuchando ¿Cómo le va Sin Dios? ¿Cómo le ha ido Sin Dios? Creo que tomó Una buena decisión No lo que pasa Que yo me encapriché No, no, no No me mencione Ningún pastor Ningún hermano Ninguna hermana Que en el evangelio Las cosas son bien claras El que quiera venir En pos de mí Niégase a sí mismo Tome su cruz Y sígame Así habla Jesús Esa es la expresión Del maestro Aquí no seguimos A un pastor Ni seguimos A una directiva Ni seguimos A un presidente De directiva Ni a un hermano Ni a una hermana Aquí seguimos A Cristo No, no me ven Usted Es que entiendan Me quiero que me entiendan No hay nada Que entender Así como le digo Al amigo No hay excusa Que valga Para mover la cabeza Y decirle que no No me puedo Entregar a Jesús No hay excusa Que valga No hay una excusa En la que Jesús Le pueda decir al amigo Tener razón Por eso Que estás haciendo O has hecho No podés venir Delante de mí Porque él dice Vengan los que están Trabajados y cargados Que yo le doy descanso No hay una No hay una excusa Mucho menos Habrá una excusa Para que alguien diga Yo probé Yo vine a probar No hermano Esto no es de venir a probar Esto es de venir a disfrutar Esto no es de venir a probar Vamos a ver Cómo me va en Cristo Vamos a ver Cómo me va Bueno 42 años Tengo De vivir De la mano Con el maestro 42 años Tengo Desde que nací Al escuchar La primera música Al escuchar Algo Fue de Dios Fue alabanza Fue de Jesucristo Y cuando mi entendimiento Se abrió Para tomar la decisión Me decidí por él Y hasta aquí Él no me ha fallado Y creo que puedo hablar También por algunos de ustedes O quizás por todos Él no nos ha fallado Es mejor Que nos ha pasado En lo más glorioso Nunca nos imaginamos Estar con como estamos Nunca imaginamos Ver tanto milagro Nunca imaginamos Ver a Dios tan cerca Como lo estamos viendo Nunca imaginamos Ser sacado de la prueba Nunca imaginamos Que contaríamos Que contaríamos con alguien Que iba a romper cadena Que nos iba a dar su mano Que nos iba a ayudar Aleluya Aleluya Voy a desperdiciar Voy a desperdiciar Esta oportunidad No estoy hablando De pastor o ministerio La oportunidad De ser su hijo Usted que se ha alejado Del Señor Ya sabe el título Que ahora tiene No yo siendo Yo sigo siendo Hijo de Dios No Amigo ya sabe usted Que usted no es hijo de Dios Es criatura de Dios Cuando corrimos A los brazos de Cristo Cambió todo En nuestra vida Y cambió todo Para mejorar Cambió todo Se encendió el foco Porque solo en la oscuridad Vivíamos Se encendió la antorcha Luz resplandeció Sobre nosotros Voy a desperdiciar Esta oportunidad Eso es lo único Que puede hacer una persona Cansarse Pero usted ¿De qué se va a cansar En el Evangelio? ¿De qué se va a cansar En el Evangelio? Me cansé De lo que hablaban De mí Otra vez Un momento No venga de Bayunco Sea mujer 100% Sea varona Sea hombre 100% Sea varón Dígame Cuando le falló Jesús Usted Usted que va manejando Usted que va Escuchando en el autobús Esta predicación ¿Cuándo te falló Jesucristo? No Si él no falla Entonces Aquí no hay nada Que inventar No Pero Hay que entender Que hay pastores Que fallan Si porque El hombre Lamentablemente Cuando se le suben Las verduras A la cabeza Dios con los altivos No trata Los humilla No pero es que Falló Falle quien falle Su trato es con Jesucristo Vas a echar Por la borda Vas a rechazar Vas a despreciar La oportunidad Que se te había dado De ser hijo de Dios Y acuérdese Que ahí anda uno Adoptando hermano Ahí anda uno Que anda adoptando A medio mundo Que se llama El diablo Que el Señor Lo reprenda Ahorita ya está Con un cuaderno Allá afuera Viendo si usted Se le cae Si arroja Sus brazos El 24 de diciembre El 31 de diciembre Viendo si usted Cambia de pensamiento Estamos seguros Los que estamos En Cristo Estamos bien definidos Por Cristo Solo por Cristo Y para Cristo Aleluya Porque vamos A desperdiciar Esta oportunidad Usted Que le dio La espalda A Jesús Desperdició El honor Que le habían dado El privilegio Que le habían dado Porque a todos Los que creyeron En su nombre Se le dio Potestad De ser hecho Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Desperdició Desperdició Un bien espiritual Uno de los bienes espirituales Que el hombre ha recibido Es la oportunidad Es la puerta abierta Es la puerta abierta Pero La desperdició Yo siempre Miren acá Yo siempre Pensé Antes de casarme Yo decía Cómo es posible Que tan fácil Tuvieron una familia Cómo es posible Que tan fácil Tuvieron una familia Y el varón De la noche a la mañana Cambia de pensamiento Y dice Me voy Deja a su esposa Con la que ha compartido Tanto tiempo Deja a sus niños Pequeños Fíjense que Ya estoy bien adulto Me cuesta concebir eso Me cuesta Digerir esa escena Que un hombre De repente De la noche a la mañana Cambie Y diga No, ya no la quiero Y deje a sus niños Deje a sus niños pequeños Después de tantos años De matrimonio Y diga que va a formar Otro hogar No le remuerden Los niños Niños de seis años De cinco años Que se alegraban Cuando tocaba la puerta Papá Y corrían Abrazarlos Papá Que me trajiste Y oír La conversación Que le saca un pequeño A uno Y luego de la noche A la mañana Tomar una decisión Todo es por capricho Hermanos Todo es por capricho Lo mismo No puedo concebir El poder entender A alguien Que le dio la espalda A Jesús Lo único Que me muestra La Biblia Es que desperdició La oportunidad Que se le había dado Desperdició La oportunidad Que ingrato Que desagradecido Porque aquí No vale Ninguna excusa Me hicieron esto Me hicieron lo otro Me trataron así Me trataron acá Y pasó esto No vale Eso no tiene sentido Porque puestos tus ojos En el autor Y consumador De la fe Tus ojos En Cristo Puesto tu mirada En el Señor Puesto tus ojos En Él Pero cuando usted No valora Es que cuando algo No cuesta Verdad Por eso en esta iglesia Se le recuerda El sacrificio De Cristo Ahí está Lo que le dio valor A nuestra vida Aquí se recuerda El precio Que se pagó Esto no ha sido fácil Esto no ha sido fácil Si todo este grupo De personas Y todos los miembros De la misión A nivel nacional E internacional No hombre Debemos de vivir Sumamente agradecidos Por eso es que hay Una expresión Del apóstol Pablo Que me gusta Al que nos libró Pasado Al que nos libra Y al que nos librará Es que en Cristo Estamos completos Porque al que nos libró El único Que nos pudo sacar Del pecado Y nos libró Fue Jesús De Nazaret Aleluya Bendito sea Su nombre No puedo Desperdiciar Esta oportunidad No puedo Dejar a un lado Este gran privilegio Y pregúntele A todos estos guerreros Aquí Si no se ha cumplido Y al que nos libra Al que nos libra Al que nos libra Porque como dijo El salmista Hubiera yo desmayado Vivo nos hubieran comido Nuestros enemigos Si no es porque Tenemos alguien poderoso Aleluya Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad Del Señor En mi vida Al que nos libra Al que nos libra De nuestros enemigos Al que nos libra De la prueba Al que nos libra De la tentación Al que nos libra De todas las trampas Del diablo Hace rato El diablo hubiera querido Desaparecernos Porque nos venimos Corrimos a los brazos De Cristo Y lo dejamos Ignorado a Él Pero aquel Que nos libró ayer Es el que nos libra En el presente Y nos librará De la ira venidera Para que estemos Con Él allá Ojalá y a Saharaba Alma mía Bendice a Jehová Alma mía Bendice a Jehová Gloria a Dios No oiga Y todavía seguimos Yo no sé Cómo aguantas No oiga Ese es el diablo No hay nadie Mejor que Cristo No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay ¿Cómo le va A usted que me está Escuchando sin Dios ¿Cómo le ha ido Después de todo Lo que está escuchando Espero que haya encontrado Un Cristo mejor Que el que nosotros tenemos Espero que haya encontrado Alguien mejor Que Jesús Para tus pecados Para tus problemas Usted sabe que eso es imposible Porque bajo el cielo Bajo el cielo No hay otro nombre Eso está establecido ya Bajo el cielo No hay otro nombre Aunque venga alguien O con ofertones Con buenos banquetes Ya está declarado Que bajo el cielo No hay otro nombre En quien podamos ser salvos No hay otro mediador Entre Dios y los hombres Solamente Jesucristo Entonces Este hombre La oportunidad Los beneficios Los bienes que le dieron Lo desperdició Esa es la única Esa es la única Respuesta que podríamos Tener para alguien Para usted Que se ha alejado Del Señor Desperdició la oportunidad Pero dice el verso 13 Pero dice el verso 13 también Hermanos No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue Lejos A una provincia Apartada Mire acá Nadie lo echó Nadie lo echó Nadie lo echó Y si alguien dice Yo ya no fui A la iglesia Porque me echaron Está bien Un aplauso Porque si lo echaron Pues está bien Ya no llegué Donde se congrega ahora No a ninguna voy Ya no no Momento Lo echaron del evangelio O de la iglesia Donde era miembro No me echaron De la iglesia El pastor dijo Que no me quería Ver más ahí Que me llevara A mi familia Y que me llevara Y que me fuera Ah muy bien Está bien Se salió Yo sé que no se siente Bien una persona Estar así Pero donde se congrega ahora No ya no me congrego Eso me desinfló Eso no Cuando le dijeron Que no lo quieren En el evangelio Cuando le dijo Jesús Que no lo quería En el evangelio Porque te pueden Echar de una denominación Pero hay otra Denominación evangélica Vaya a congregarse ahí Por lo menos Si a alguien Lo han echado Donde se congregaba Porque quiere Mantener la sana doctrina Si te han echado Con todo Y tu familia Estamos ubicados En la segunda avenida Norte Aquí lo recibimos nosotros No pero es que Yo ya no voy a ir Ah no no Momento Usted entonces Ya no quiere Seguir en el evangelio No pues si Porque como me echaron Momento Lo echó el pastor Porque hay hombres Que se adueñan De las congregaciones Son tan ignorantes Que el dueño De la iglesia Es Jesucristo El dueño De la iglesia Es Jesucristo Es Jesucristo Pero del evangelio El único que te puede correr Del evangelio Es el dueño del evangelio Y el es Jesucristo Y el no está corriendo a nadie El no está echando a nadie El que a mi viene Yo no le echo fuera El que a mi viene Yo no le echo fuera Usted se apartó Porque quiso apartarse Se fue a una provincia apartada Lejos No quería tener la comunión Con su familia Se fue a una provincia apartada Desperdició la oportunidad Cuando usted desperdicia La oportunidad De la salvación Usted le está cerrando la puerta A todos los bienes espirituales Que Dios le ha entregado Al ser humano El único que te puede hacer sonreír Sin fingir Como lo hace el payaso Sino una sonrisa de verdad Que la disfrute El único que puede darle alegría A tu corazón Y cambiar tu tristeza En alegría Es Jesucristo Si o no iglesia Solamente Jesucristo Pero si usted se aparta Si usted se aísla Ahí es donde dice el Señor Separados de mi Nada podéis hacer Por favor piénselo bien Usted que está Escuchando este mensaje Ya sabe como le va a ir Sin el Señor Yo Los hermanos cantan No quisiera recordar Lo que antes fui Pero yo no quisiera No quisiera imaginar Que sería de mí Si lejos me encontraran Del Señor No puedo imaginar No me puedo imaginar Un domingo en la playa No me puedo imaginar Un domingo En Metro Centro Ya no soy predicador Ya no soy pastor Ya no soy evangelista No me puedo imaginar No me puedo imaginar En la grada de un estadio Viendo un partido de fútbol No me puedo imaginar Entrando al cine Para ver Una premiere O una película Con mi familia No me puedo imaginar En un estadio Viendo Algún Otro juego No me puedo imaginar Llegar a un circo Y estar disfrutando No puedo imaginarme Mi vida sin Dios Conozco tanto su gracia Conozco tanto su amor Que no puedo imaginarme Lejos de él No me puedo imaginar El diablo buscará Que te apartes Que des un paso Equivocado Y te apartes Y te apartes Y te apartes Hasta el momento En que Desperdicias La gran oportunidad Fíjese que Primero Se fue lejos A una provincia apartada Y después que se apartó Desperdició Miren acá Así comienza el diablo A que deje un paso En falso Apartándote De la presencia De la santidad De la gloria De Dios Y cuando ya te has apartado Ya no valoras Lo que habías recibido Esa es la realidad De una persona Que se va del evangelio No existe Culpa de una persona Si dijo Jesús Que van a haber tropiezos O le va a caer Duro Le va a llover fuerte Al que haya servido De tropiezos Pero aún Pero aún Si Si mi esposa Ya no quiere nada Con el Señor Y yo por eso Voy a dejar a Cristo O si yo Dejo a Cristo Mi esposa Bueno Éramos evangélicos Por Israel No tiene sentido eso El pastor Israel Cayó en pecado Ya Ya nos dimos cuenta Que es mentira Ya no No se puede creer en nadie A reventar cuetes Van a comprar La metralleta De la cuadra ¿Cómo es eso? ¿Por qué? No es que el pastor Israel Cayó en pecado Y pues usted sabe Tan bonito Que nos predicaba Nos enseñaba Nos instruía Pero mire Cayó en pecado Y cayó en pecado ¿Saben por qué cayó en pecado El pastor Israel González? Porque comenzó A dar pasos en falso Y el diablo lo comenzó A apartar De la presencia De la santidad Y cuando ya uno Se ha apartado Una buena distancia Que no quiere comunión Con Dios Cuando uno Deja voluntariamente El primer amor No queda otra Que accionar Reaccionar Como un desagradecido Reaccionar Como un ciego Espiritualmente Reaccionar Como una persona Que no valora La oportunidad Que se le ha dado Porque se apartó Y luego desperdició Todos sus bienes Y luego dice El verso 14 Y cuando Todo lo hubo Malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A qué? A faltarle Miren acá Las consecuencias De apartarte De Dios Te alcanzarán Tarde O temprano Tarde O temprano Yo no estoy En el evangelio Por miedo Yo estoy En el evangelio Porque amo Mucho a Dios Le digo esto Porque yo no sé Cuanto viviera Cuanto viviera Si yo me alejara Del Señor Y un día Anda a comprarme Una cerveza Naomi Siempre habrá Siempre estará El recuerdo Siempre estará El recuerdo Y destaparía Aquella cerveza No sé cuánto Durara vivo Porque así como Yo he sometido Mi cuerpo A los ayunos El único Que ha cuidado Cada órgano De mi cuerpo Ha sido Dios Ha sido Dios Ha sido Dios Yo no sé Cuanto durara Ah pobrecito Alemano Está amenazado No Le digo que amo A Dios Con todo mi corazón Y no tengo que decírselo Porque a Dios Es que tengo que Demostrárselo Pero no sé cuánto Durara vivo Presten atención Allá atrás No sé cuánto Durara vivo Este mensaje Le va a ayudar Porque usted No es cualquier trapo Que el diablo Va a venir a agarrar Y se lo va a llevar Y a restregar Toda la capital Como que es Trapeador usted Usted es un hijo De Dios ahora Y denle honor A este privilegio Que le han dado No vaya a buscar excusa El único culpable De darle la espalda A Cristo Es usted mismo Separado de mí Nada podéis hacer Pero bajo la cobertura De Dios Todo lo puedo En Cristo Porque Él me fortalece Todo lo puede En Cristo Porque Él me fortalece Aleluya Las consecuencias Te alcanzarán Tarde o temprano Las consecuencias La factura Se la van a pasar Tarde o temprano Por eso La pregunta sigue ¿Cómo te va Sin Dios? ¿Cómo te va Sin Dios? ¿Cómo La está pasando Con su familia Ahora que ya no Va a la iglesia? ¿Cómo le va Sin Dios a usted? ¿Te está yendo mejor Que cuando estabas? Hermano Hay que estar Un poquito cuadrado Del cerebro Para que el diablo Venga con una oferta Dice que mejor ¿Cómo te va A ir mejor En el mundo? Si no por eso Te hiciste cristiano Porque el mundo Te estaba matando Porque el mundo Te estaba llevando Y arrastrando A la condenación ¿Cómo te va A ir? Si allá te están Esperando Las cadenas Del vicio Si en el mundo Te está esperando El ataúd En el mundo Te está esperando El féretro Que el diablo Te tenía preparado Desde antes Que usted Conociera al Señor Ahí te está esperando Toda la desgracia Y más hoy Que ya vino A dar A conocer El palacio La belleza Del cielo El diablo Con más gusto Con más gana Te pegará El golpe Porque dice Que comenzó A faltarle Vio las consecuencias Inmediatas De malgastar De desperdiciar La oportunidad De desperdiciar Los bienes Cuando hubo Malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Verso 15 Y fue Y se arrimó A uno De los ciudadanos Dice otra versión Y convenció A un agricultor Que le diera trabajo El cual Le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdo Mira acá Quiere decir Que cuando le das La espalda A Cristo Tienes que tener Un nuevo cargo Una nueva posición Si en Cristo Eras hijo de Dios Que eres ahora Que cargo Te ha dado El diablo Que privilegio Te ha dado El diablo Que nombramiento Te ha dado ahora Satanás Varones casados Varones casados Si caemos Si caemos Con una dama Que no es nuestra esposa ¿Cómo se nos va a llamar ahora? ¿Cómo se nos va a llamar? Si usted se mete con una mujer Que no es su esposa ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cómo se le llamaría el varón entonces? El adultero Después de ser hijo de Dios Un adultero El que vuelve a la bebida Borracho De arrimado ahora Tiene un nuevo Un nuevo cargo Una nueva posición ¿Quién era en la casa? Era hijo de papá Tenía sirvientes A su alrededor Ahora Que no supo aprovechar La oportunidad ¿Qué cargo tiene? ¿Cuántos después de ser cristianos? Han caído otra vez En la esclavitud del pecado Y hoy Vendedores de droga Otra vez metidos en las pandillas Un buen porcentaje De los muchachos Que están en las maras Por lo menos De los que me escriben a mí Dice Ayúdeme a orar Pequeño Yo iba con mi abuelita A la iglesia No aguantamos esta vida No lo traía en planes Pero Ayer recibí el texto De un Expandillero Ayer que veníamos De Salcoacitán Y me decía Mi esposa O mi compañera de vida Ella estaba yendo A la iglesia No aquí En cualquier Otra iglesia evangélica Ella estaba orando por mí Y el milagro De mi conversión Se dio Un día viendo Canal 65 La palabra me tocó De tal manera Que mi esposa Vio que el esfuerzo Y la petición Que le puso al Señor No fue en vano Dios la contestó Yo fui libre Alabado Alabado es el nombre Del Señor Gloria a Dios Pero el diablo Se encargará De hacerte pasar Vergüenza El diablo Se encargará De rebajarte Y llevarte A lo más vil Si un día Le serviste Al Señor Y le diste la espalda Y menospreciaste Esta oportunidad Y malgastaste La oportunidad Y todo lo que Dios Te había dado Lo hiciste A un lado El diablo Te la va a cobrar Y tendrás que pagar Con creces Y te va a poner Por el suelo Si un día Estuviste sentado En lugar celestial El diablo Te arrastrará A lo más vil Como no tienes idea Esa es la condición Del que se aleja Del evangelio No la está pasando bien No la está pasando bien Verdad que hoy lloras Y no hay quien te consuele Hoy al azar Ora Por si acaso Dios tiene misericordia Pero ya no hay Una seguridad Como te está yendo Sin Dios El verso 16 dice Y deseaba llenar Su vientre De las salgarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Nadie de quien Será que le pedía Los cerdos Hey regálenme una No Porque dice Y deseaba llenar Su vientre De las salgarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Que raro Que malo Los cerdos Y si se las daban Ya contadas Para cada cerdo Y no iban Completas Más de algún cerdo Le ponía el dedo Con el dueño El detalle Es que nadie Le quería dar Sabe que significa eso El se apartó Malgastó Desperdició Se alejó Hizo todo Porque pensó Disfrutar Pensó disfrutar Y con que se encontró Con un vacío Con una necesidad Como te has ido Sin Dios Como te vas Sin la presencia Del Señor Está vacío Si lo único Que puede hacer Saltar una fuente De agua Una fuente De vida Dentro de nosotros Es la presencia De nuestro Señor Jesucristo Es el único Que nos hace vivir Experimentar El poder Del Evangelio Alguien alaba La gloria No te vayas a ir De la casa De papá No te vayas a ir De la casa Del padre No vayas a cometer Ese error Allá afuera Hay un monstruo Allá afuera Hay lobos Allá afuera Están las bestias Que quieren devorarte No hay nada bueno Que te espere Todo don perfecto Y toda buena dádiva Descienden del padre De la luz Solamente de Dios Viene Toda bendición Aleluya Ustedes que siempre Andan buscando ofertas Ya se han encontrado Como un almacén Que diga Tráiganos el precio Del otro almacén Y le mejoramos El nuestro Hay una oferta Yo no sé Si es verdad Cumple Yo a veces Ya he querido Intentar decir Allá me lo dejan En el 50 No pero hasta ahí No lo podemos bajar Pero hay gente Traiga 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 la oferta Que le están dando Allá y aquí Se la mejoramos Como quien dice Aquí le bajamos Pero queremos Que con nosotros Compre Con nosotros Se quede Como va a decir Eso el diablo Como va a decir Eso el diablo Jesús si puede decir Los que han dejado Cosas materiales Yo le doy aquí En esta vida 100 veces más Y al final La vida eterna Como el diablo Va a mejorar Como el diablo Va a mejorar Ey ¿Cuál es la oferta Del diablo? Para que usted diga Sea cabezón Y le dé la espalda A Cristo Como el diablo Va a mejorar El diablo Como no va a cambiar El infierno Por algo bueno Fue Cristo El que cambió El infierno Por el cielo Fue Cristo El que cambió La condenación Por la salvación Cristo cambió La muerte Por la vida eterna Ay Señor Alguien debe de estar Agradecido Cristo mejoró todo Cristo cambió 100 veces Mejor La oferta Para el hombre Aleluya Lejos del Señor Vas a sentir Si a veces Nosotros Si a veces Nosotros Aquí dentro Dentro de la casa De la casa De papá Dentro de la casa Del padre Dentro del evangelio A veces Andamos una carita Como que lo hemos Perdido todo Por las pruebas Por las dificultades Mire que tiene La paz Como que ha venido A reconciliar Si aún nosotros Aquí dentro Y que me pasa Vieja Hoy voy a dormir En el techo Va Está bien Mi amor Y luego Ahí está en la ventana Sentado en el cajoncito En la ventana Y luego Mira mi amor No se voy a ir Al parque Vaya viejo Está bien Y mira Yo no se voy a caminar En la noche Y veo como A las tres Está bueno Y aún siendo cristiano Y de repente Y que me pasa Y que me pasa Hasta que nos Alumbre el foco Y alguien nos dice Que es el Espíritu Santo Cae de rodillas Si es la presencia De Dios La que necesitas Vos no necesitas Carro nuevo Vos no necesitas Una gran cuenta En el banco Vos no necesitas Ropa nueva Todo eso Dios te lo va a añadir Lo que no debe de faltar Como dijo el salmista Que tu Espíritu No falta en mí Que tu presencia No falta en mí Que tu Espíritu No falta en mí Que tu Espíritu Me sustente siempre Aleluya Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es la presencia Del Señor Lo que hace glorioso Nuestro vivir En esta tierra Mira el resultado Deseaba Deseaba Hay un vacío Hay un vacío Como te va a ir bien Como vas a estar mejor Hoy que has abandonado El Evangelio Jamás Nunca Se volvió A poner en usted Activar ese vacío Que solo Cristo Lo pudo llenar Pero usted Desperdició Hoy vas a caer De rodillas Porque te acordarás Que orabas Más de alguna vez Pondrás una alabanza Más de alguna vez Más de alguna vez Pondrás una alabanza Pero ya no te va a ministrar Como antes Porque lo dejaste Le diste la espalda Como te va sin Dios No creo que te esté yendo bien Y no lo disfrutamos Esta noche lo que queremos Es hacerte reflexionar Porque los que hemos quedado En casa del Padre La estamos pasando bien No pero siempre se llora Si pero que bonito Es sentir el consuelo Que viene de arriba Yo quiero sentir Tu presencia Derrama tu espíritu en mi Y llena mi copa de júbilo Oh santo Dios Es que el prometió Pues la tristeza será Vuestro llanto será Por un momento Así como la mujer Cuando está dando a luz Y siente los dolores de palto Pero cuando le ponen La criatura en su brazo Se le olvida el dolor Que ha tenido Así vuestra tristeza Se convertirá en alegría Así pasará vuestro lloro Alabado sea El nombre del Señor Solo Él puede sustentar Fortalecer Solo Él puede levantar Solo Él puede darle fuerza Nueva Al que está debilitado Alguien alabe la presencia Del Señor Alguien alabe Su misericordia Aleluia 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 ¿Quién escuchará hoy tu clamor? ¿Quién inclinará hoy su oído? Vamos a ver si el diablo Estará contigo en medio De esa tristeza Vamos a ver si el enemigo Vamos a ver si esos amiguitos Esos cheros que influenciaron Para que ya no fueran más A la iglesia Estarán contigo Como solo la presencia de Dios Puede estar Ese es el vacío que siente Yo no sé Ayúdeme a orar Puede orar Y puede orar Una y otra vez Hasta que no tome la decisión De regresar a la casa del Padre No será lleno ese vacío No será sustentado Ese vacío Separado de mí Nada podéis hacer El pampa no se muere No puede dar fruto Separado de Cristo Estamos perdidos Estamos condenados Vamos a aterrizar en el mensaje Como le va al que se ha ido Del Señor Al que se va del Señor Verso 17 Y volviendo en si dijo Cuantos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Miren acá El recuerdo El recuerdo Ay que Dios me ayude A permanecer Y que no me suelte de su mano No me dejes de tu mano Señor Guárdame en tu santo templo Esa alabanza me gustó Siendo muy joven No me doy sueltes de tu mano Señor Guárdame en tu santo templo Quiero estar contigo en la mansión Quiero estar contigo en la mansión Tarimas Plataformas de lujo Plataformas improvisadas Tarimas que fueron de camiones De pica De unos cuatro cuartones Tablitas O de piedra Y otros lugares donde ni tarima Había Pero miraba la gloria de Dios Yo tendría ese recuerdo No se puede olvidar eso No se puede olvidar cuando has servido en la iglesia No se puede olvidar cuando de repente Empezaste a hablar en nuevas lenguas No se puede olvidar Esa belleza que ha experimentado uno Por eso este hombre dijo En la casa de mi padre Hay abundancia Y yo ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre Allá está lo glorioso Allá está la vida ¿Qué hago aquí? No puedes olvidar ¿Quién va a olvidar la bondad del Señor? ¿Quién va a olvidar el favor? ¿Quién va a olvidar? ¿Quién va a olvidar la misericordia? Que sólo Cristo Ha podido mostrarle al hombre Usted y yo que estamos aquí dentro No le vayas a dar la espalda a Cristo Y usted que le ha dado la espalda al Señor Recuerda En la casa del padre Hay una silla para ti Hay alguien que te espera Hay alguien que te espera Con los brazos abiertos Aleluya Alaba la gloria de Dios No me sueltes de tu mano Señor Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir Con sangre aquí Pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir No me sueltes de tu mano Señor No me sueltes de tu mano Vas a llorar al recordar Lo que Dios hizo contigo Vas a llorar al recordar Como servías en la iglesia Vas a llorar No podrás olvidar El recuerdo estará presente Te despertarás alguna madrugada Con un sueño Por una revelación Por un sueño En el que te ves cantando En el que te ves predicando Si eso está sucediendo Con usted que le dio La espalda al Señor Eso significa Que alguien te espera en casa Alguien te espera En el Evangelio Alabados el nombre del Señor Hay una silla Lista para recibirte Ahí está ese vestido Ahí está la misericordia No se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar No me imagino Un 24 de diciembre En la colonia Encendiendo un volcancito Que alegría es esa Si mi alegría es Jesús Si nuestro todo es Cristo Que Dios nos ayude A ser agradecidos Dice el verso 18 Que cuando aquel hombre Recordó Y vio la condición Que tenía Dijo Me levantaré Iré a mi Padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Que significa eso Vuelve a Cristo Vuelve a Cristo No te está yendo bien No la estás pasando bien Regresa a Cristo Vuelve al único Que puede consolarte Regresa a los brazos De Jesús Que haces en el mundo Que haces lejos De la presencia del Señor Regresa a Jesucristo Me levantaré Y a mi Padre Vuelve Tú puedes volver Si todavía respiras Usted que me está escuchando Cuenta con una gran ventaja Que no tenía este hombre Que se le llama El hijo pródigo ¿Cuál es pastor? Que él no oyó una radio Él no oyó ningún programa De televisión Él no tenía una iglesia Una cuadra Él no vio un tratado Él solo vio la miseria La calamidad Él vio la muerte Que lo abrazaba Pero logró reaccionar A usted le ha ido Un poquito mejor A usted tiene Un poquito de ventaja Porque te ha llegado A través de la radio Otra vez El llamado del Padre Te está llegando A través de la televisión A través de una predica En el parque A través de una predica Grabada Pero ahí está la invitación Venid a mí Los que estén trabajados Y cargados Regresa Levántate de esa condición En la que te encuentras Ven a los brazos De Jesucristo Si todo este año Lo ha desperdiciado Cerremos el año De la mejor manera Pídele perdón a Dios Los cielos están preparados Hace ratos Quieren tocar los instrumentos De fiesta Por un pecador Que se arrepiente Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Reconoce Reconoce que fallaste Y pide perdón Pero es que Yo no sé Si él me vaya a recibir Cierro el mensaje Con el verso 20 Y levantándose Vino a su padre Aleluya Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Así te espera el Señor Él no te va a decir Que hiciste Porque te fuiste Mira todo lo que anduviste Haciendo Él le dijo Padre pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre dijo A sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Poned un anillo En su mano Y calzado En sus pies Traigan el becerro gordo Y hay que matarlo Comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Habrá fiesta Cuando una vez más Pase por la puerta Del templo Decidido Arreglar cuentas Con Dios Será bienvenido Al evangelio Los cielos Te recibirán Nuevamente No te está yendo Bien Sin Dios Regresa Jesucristo Separados de mi Nada podéis hacer El pueblo del Señor Dice Padre predicado Tu palabra Tu palabra Es la única voz De esperanza En esta tierra Cuantos están Alejados De esta salvación Si esta noche Hubiera entre nosotros Que me traes ahí Que traes aquí Amén 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 Bendiga a los que Arreglan cuentas Con Dios Quiero invitar Y voy a ser breve Quiero invitar Y voy a ser breve Al que va a arreglar Cuentas con Dios Las puertas Están abiertas Tu sabes Que no has estado Caminando de la mano Con Él Sea valiente Él no te va a rechazar Voy a dar Un minuto Y fracción Si usted Quiere arreglar Su situación Con Dios A la distancia Marque los teléfonos Que están en la pantalla De su televisor Si nadie llega A la silla Donde estás Véngase Pero aquí Como nadie Te sacó Véngase usted Solo también Al altar Dios bendiga Ese caballero Dios bendiga El otro caballero Así es Esto Así me gusta Que nadie Se acerque Porque esto Usted sabe Que necesita Arreglar cuentas Con Dios Queremos orar Por su restauración Ven a Jesús Ven a Jesús Dios bendiga Estas almas Él no te va a decir Por qué te fuiste Mira lo que Andado haciendo Él va a correr Hacia ti En esta hora Y te va a abrazar Hoy vas a sentir Otra vez Su presencia Regresas a la casa Del Padre Aleluya Queremos orar Por usted Bienvenido al Señor Dios bendiga A los que están pasando El silencio Terminó Cuando el hijo menor Se armó De valor Dios bendiga A los que están pasando Y le dijo Papá Quiero mi herencia Hoy Tome la decisión No preguntes Más De casa Me voy Grita el Padre Llorando Hijo mío ¿Qué te pasa? Si acerca Y abrazando Le dice No lo hagas Hay peligro En la calle Aquí no falta Nada El joven Le responde Hoy me marcho De casa La puerta Se abrió Dios bendiga A los que siguen pasando El muchacho El muchacho Se fue Todo malgastó En vicio y placer Cuando solo se halló Para sobrevivir Para sobrevivir Trabajo buscó Y en su padre Y en su padre Pensó Dijo Me levantaré Iré Iré a mi padre Otra vez Como un trabajador Así le serviré Al verlo Al verlo El padre Corrió Se lo abrazó Hizo fiesta En su honor Pues su hijo Volvió Así también los cielos Celebrarán fiesta Cuando tú regreses Al evangelio Los cielos Celebrarán fiesta Cuando un pecador Regresa Jesucristo Dios bendiga A Jesús Navidad Desde Cantón El Paraíso En San Salvador Ha llamado Para ponerse A cuentas Con Dios Los cielos Están abiertos La puerta De la casa Está abierta Para ti Regresa El Señor Dios bendiga Este grupo De almas Que está En el altar Al verlo Al verlo El Padre Corrió Muy fuerte Lo abrazó Hizo fiesta En su honor Pues su hijo Volvió Volvió 2100 3098 2100 3099 Son las únicas dos líneas Que creo que tenemos Habilitadas El 2221 El 2221 Nos ha dado problemas Este día Pero están esos dos números Que puedes marcar 2100 3098 Y 3099 El Padre Te ha estado esperando Ha estado esperando Tu regreso Desde que te fuiste De casa El Padre Ha estado esperando Tu regreso Él sabe Que no está pasando bien Él sabe Que no te está yendo bien Él sabe Que no está pasando Tus mejores momentos En la casa del Padre Por lo menos Hay consuelo Hay quien puede Jugar las lágrimas Ya no sufras más Jesús te quiere Perdonar Jesús quiere Recibirte Voy a cerrar Ya este momento Voy a dar 30 segundos más Aleluya Regresa Al Evangelio Reacción Antes que sea Demasiado tarde Reacción Antes que sea Demasiado tarde Aleluya Al verlo El Padre Lloró Muy fuerte Lo abrazo Blanca Luz Álvarez Soyapango Desde Soyapango Está arreglando Cuentas con Dios En esta hora Queremos orar Por tu restauración Tenemos llamada De corporación De radio Oscar Medrano Desde Usulután A través de la radio Estar arreglando Cuentas con Dios En esta hora Muy bien Estamos cerrando Este llamado Tenemos otra llamada Al 98 En Usulután En Usulután Puede marcar El 2643 01 32 2643 01 32 2100 3098 Y 3099 Aquí en la capital Salvadoreña Queremos orar Por tu restauración Josué Desde San Rafael Oriente Por primera vez Por primera vez Le está rindiendo Su corazón Ven a Jesucristo Al verlo El Padre Corrió Muy fuerte Lo abrazó Hizo fiesta En su honor Pues su hijo Volvió Dijo Me levantaré Iré A mi Padre Otra vez Como un Trabajador Así le serviré Al verlo El Padre Corrió Muy fuerte Lo abrazó Hizo fiesta En su honor Pues su hijo Volvió Muy bien Voy a finalizar De esta manera Diez Nueve Tenemos llamada Detengo el conteo Y luego estamos Orando por este grupo De almas La iglesia en comunión La iglesia en comunión Esta noche Ya no vamos A regresar A nuestros hogares Pero el cielo Está esperando El cielo Espera Un pecador Que reaccione Y que pida perdón Y que se arrepienta Hay fiesta En el cielo Gloria a Dios Queremos orar Por tu restauración Me traen Este último Nombre Esta última Llamada Se pudo Concretar Me confirma Por favor Estamos esperando La última Llamada De esta noche Gracias a Dios Por la bendición De los medios De comunicación Hoy podemos llegar Un poquito más rápido Gracias a los hermanos Que ofrendan Los socios Los que dieman Y lo que el hijo Pródigo no pudo tener Alguien que le ayudara A reaccionar Pero Dios Se las ingenia Siempre Pero gracias a Dios Por la radio Y la televisión Gracias a Dios Por la radio Y la televisión Porque muchas almas Son alcanzadas Aleluya 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 Necesito saber Si se concretó La llamada Solo se anota El nombre El lugar Y rápido Son dos personas Muy bien La iglesia En comunión Aleluya 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 Los cielos Esperan tu regreso Sálvate ahora Gracias la iglesia Por estar intercediendo Tenemos un par De personas Que vienen Camino Esa llamada Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios 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 bendiga Esta familia Que está en el altar Y cada uno Y cada uno De ustedes Que esta noche Desde Aguilares Creo que hay dos personas Que también por primera vez Se están rindiendo al Señor José Saúl Y José Salguero A través de la televisión Desde Aguilares Por primera vez Se rinden al Señor En esta hora Muy bien Con las personas Que llamaron Dios Solután De Aguilares Soyapango San Rafael Oriente San Miguel Otra de Soyapango Cantón El Paraíso Capital Salvadoreña Siete personas Y los que están Aquí en el altar Pónganse de pie Por favor Los que han pasado Al altar Vamos a Pedirle perdón A Dios De pecado Contra el cielo Y contra ti Levante su mano Derecha Cierre sus ojos Esta oración Es la confesión De fe Repita conmigo En voz fuerte Para que oiga El diablo Y se de cuenta Que usted corrió A los brazos De Cristo Y la oigan En el cielo Y hagan fiesta Ustedes que han llamado Las siete personas Que han llamado De los diferentes puntos De nuestro país De nuestra república El Salvador También repitan Esta oración Señor Jesús En esta noche Te confieso Públicamente Como Señor Y Salvador Creo que Tú eres Dios Perdona Mis pecados Borra mi nombre Del libro Del libro De Satanás Y escríbelo En el libro De la vida Gracias Señor Por salvarme Amén Bajen la mano Está entrando Una llamada A corporación De radio Elohim Y es una familia De cuatro personas Cuantos alaban La gloria Del Señor El Padre Ha estado Esperando Su regreso El Padre Ha estado Esperando Su regreso Pásennos Por favor El apellido De esa familia Gloria El nombre Del Señor Y la iglesia Levante Su mano Hacia ellos Vamos a orar Padre Gracias Por haberles Dado la oportunidad Gracias Por haberles Dado la oportunidad Y ellos La han aprovechado Sellalos Con tu Espíritu Santo Llega hasta El Cantón El Paraíso De donde Llamó Jesús Navidad Llega hasta Soy Apango De donde Llamó Blanca Llega A San Rafael Oriente Donde Llamó Josué Ahí vamos A estar La otra semana En San Rafael Oriente Predicando En la plaza Pública De ese lugar Tenemos dos días De actividad Llega hasta Donde está Carla En Soy Apango Llega Aguilare Donde está José Saúl Y José Salguero Mira esta familia Señor Esta familia Que no nos Que no nos Han dado El apellido Todavía De cuatro Personas Gracias Por lo que Haces Y mira Cada una De las almas Que están aquí Delante del altar Sé que hay fiesta En el cielo Sé que hay fiesta En el cielo Aleluya Te damos Gracias Porque les has Esperado Porque ahora Tú los has Recibido Porque los Has guardado Del mal Mientras Ellos Estuvieron Alejados De ti Porque no Permitiste Que el diablo Los matara Que el diablo Los destruyera Sino que le diste La oportunidad De regresar Otra vez Y darte Un abrazo Y de decirte Gracias De adorarte Bendito sea Tu nombre En el nombre De Jesús Bendiga La familia Pérez Bendiga La familia Pérez Ahí Cuatro personas Están rindiendo A ti Bendice Señor Esa familia No sabemos El lugar De donde está Gracias Te damos Porque le has Permitido Porque le has Permitido Señor Mío Que pueda Arreglar Cuentas Contigo Gracias Te damos Señor Bendiga A Magdalena Cortés Desde Aguilares Otra llamada Que está entrando En este momento Gracias Te damos Bendice La Señor Y escribe Su nombre En el libro De la vida Gracias Te damos Por estas Personas Que se han Salvado 12 personas A través De la radio Y la televisión Y este grupo De almas Que están Aquí En el altar Gloria Gloria El nombre El nombre Del Señor Por estas Veinticuatro Almas Gloria El nombre Del Señor Gloria A Dios El nombre De la radio De la radio De la radio De la radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.